que obole mis queridos confis bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo gameplay de deadside y pues bueno como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura el día de hoy chicos les traigo ya sea bien lo que es un gameplay donde pues bueno estamos en el servidor de pruebas obviamente probando lo que es lo nuevo que se va a venir en la próxima actualización además de muchas otras cositas pero digo que para mí lo más importante pues básicamente es esto pues bueno resulta señores que pues bueno estamos en el servidor de pruebas que si no sabes cómo poder accesar al servidor de pruebas te puedes ir ya sea bien a la página de steam o bueno en este caso a la aplicación de steam seleccionas lo que es el juego le das clic derecho te vas a lo que es el menú de propiedades y en esa ventana que te va a aparecer te vas a la pestaña donde dice beta en esa pestañita te va a aparecer un ya una lista desplegable en la cual pues bueno dice de primeras a primeras dice ninguno tú le vas a dar clic ahí donde dice ninguno y vas a seleccionar donde dice pts live al momento ya de seleccionar este mismo pues bueno ya momento de que ejecutes lo que es el juego te va a abrir precisamente automáticamente lo que es el juego en el servidor de pruebas así es de que después de haber dicho esto ahora sí señores y pues resulta que como yo le había comentado en un vídeo anterior resulta que iban a poner ya sea bien lo que eran los binoculares y aparte lo que era un radio el cual pues bueno mucha gente se preguntaba para qué iba a ser ese radio pues bueno resulta que ese radio nos va a servir para poder ya sea bien crear lo que son algunas bueno no crear sino para poder encontrar algunos artefactos que nos van a servir para poder crear o craftear lo que son las balizas de reaparición las cuales pues bueno les voy a mostrar en un momento más nada más yo creo que lo vamos a hacer todo aquí en una de estas casitas para que pues bueno más o menos vean como lo que como está lo que es el detalle y pues bueno este radio nos va a servir precisamente para poder detectar lo que son esas cajas que les vengo yo comentando y que pues bueno en esas cajas vamos a poder encontrar ya sea bien munición vamos a poder encontrar vendajes incluso podemos encontrar ya sea bien lo que es ropa etcétera etcétera incluso analgésicos entonces vámonos aquí a la pestaña de crafteo vale le vamos a dar aquí donde dice artículos y como pueden ver yo ya puedo craftear lo que son dos cosas primero lo que es el walkie talkie que este nos va a funcionar para poder seguir detectando cuando hay enemigos o en este caso pues bots cerca y aparte también ya puedo craftear lo que es el buscador de rodamientos el buscador de rodamientos es precisamente para poder buscar estas cajas que están digamos en todo el mapa otra de las cuestiones es de que pues bueno para poder craftear lo que es la baliza de reaparición nos pide que primero tengamos lo que es una baliza de emergencia y aparte tenemos ahora sí que recolectar lo que es el yute el yute normalmente lo podemos encontrar casi en cualquier lado en cualquier digamos ubicación que tenga granja pues en ese en esas en esos lugares vamos a poder recolectar precisamente lo que es el yute creo que de esto no hay ningún problema ahora cómo vamos a localizar precisamente la baliza de emergencia la baliza de emergencia chicos precisamente para eso vamos a poder craftear lo que es el buscador de rodamientos que éste nos va a poder ayudar a localizar la baliza de emergencia esto cómo lo vamos a localizar pues bueno esto lo vamos a localizar obviamente crafteando precisamente este radio vale lo crafteamos que es el buscador de rodamientos ya tenemos precisamente lo que es lo que es el buscador de rodamientos y al momento de buscar precisamente con este buscador de rodamientos vamos a poder localizar la baliza de emergencia es un poco complicado porque realmente cuando tú tienes lo que es el radio no te marca en el mapa alguna zona donde tengas que ir en específico a buscar precisamente la baliza de emergencia entonces en este caso lo que tenemos que hacer es agarrar bueno no veo absolutamente nada déjenme pongo acá afuera creo que ahora sí ya puedo ir aquí afuera entonces por lo menos para poder ver entonces en este caso como podemos ver ya tengo lo que es el radio presiono f1 vale presiono lo que es el f1 para poder ponernos lo que es el radio en la mano ojo chicos el radio no lo podemos agarrar y nada más tenerlo aquí y ya está no esto no es como el radio normal lo que es el walkie talkie que te avisa cuando hay enemigos cerca que no necesitas traerlo en la mano para que suene cada vez que hay enemigos este cercanos en este caso no lo que es lo que el buscador de rodamientos si tienes que tenerlo constantemente en la mano vale una vez que ya lo tengamos ahí seleccionado vale vale no 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 ok ahí ya lo tenemos ahí seleccionado que normalmente debería de sombreártelo pero bueno no lo sombrea entonces ya lo tenemos ahí en la mano y pues bueno nada más damos un clic izquierdo para poderlo activar ahí está activado vale ahí está activado y tenemos que ir así trotando tenemos que ir trotando para poder buscar lo que es precisamente las cajas que están enterradas para las cuales nos va a servir lo que es la pala bueno ustedes han de estar preguntando bueno chavit y bueno cómo vamos a saber cuando ya encontremos lo que es este cómo se llama cuando ya encontremos estemos cerca pues de la baliza de emergencia que déjenme les digo que no todas las cajas traen la baliza de emergencia obviamente por lo menos no sé a lo mejor de tres cajas que te encuentres por lo menos una no va a traer la baliza de emergencia pero si va a traer la mayoría si lo van a traer entonces cómo lo vamos a detectar como pueden ver chicos ahí lo que es en el radio como pueden ver ahí en el radio tenemos lo que es un foquito que está colgando precisamente de lo que es la antena ese foquito al momento de que nosotros digamos estamos caminando pues ese foquito al momento de que ya nos estemos acercando ya sea bien a una a una caja que esté escondida obviamente de bajo tierra va a empezar a parpadear lo que es ese foquito y conforme nosotros nos vayamos acercando conforme nos vayamos acercando el foquito tiene que empezar ya sea bien de alguna manera empezar a parpadear más rápido más rápido más rápido y pues bueno conforme nos vayamos acercando el foquito va a dejar de parpadear constantemente y va a buscar digamos tenemos que estar ahí totalmente parados donde de alguna manera va a estar digamos el objetivo para poder cavar y desenterrar la caja y el foquito tiene que estar prendido digamos ya permanentemente vaya no se ya no tiene que estar así como que intermitente además de que el radio pues bueno también va a emitir ya sea bien lo que es un sonido entonces lo que yo les comentaba era de que por ejemplo tenemos que tenerlo ya sea bien constantemente aquí en la mano si nosotros agarramos y queremos esprintear al momento de que nosotros esprinteamos entonces se desactiva lo que es el radio digamos que lo como que lo apaga porque estamos esprinteando entonces tenemos que volver otra vez a aprenderlo y empezar a caminar vale chicos pues bueno señores ya estamos de vuelta y precisamente estoy aquí en esta zona vean esto vean esto chicos estaba buscando yute porque vamos a necesitar el yute a ver a ver a ver me dice que es por aquí ok ok dice que ya estamos más cerca posiblemente sea aquí a ver vamos a ver ahí está la pala chicos le voy a poner ahí seleccionamos lo que es la pala miramos hacia lo que es el piso y nos va a aparecer el icono que es cavar a ver vamos a ver si aquí es si no es aquí vamos a tener que seguir buscando pues no no es aquí vamos a tener que seguir buscando porque la lucecita de hecho la lucecita tiene que estar este como se llama así completamente encendida mira ven es aquí ahí está confis ven ahí está mira ahí está confis a ver en teoría debería de ser aquí vamos a ver si es cierto que es aquí a ver pues si efectivamente aquí está chicos efectivamente pues bueno allí tenemos lo que es la caja vale esta es una de las zonas vale yo cuando vi otro video vi que el compi andaba por esta parte de aquí donde está el convoy más o menos por esta parte de aquí donde sonaba y también andaba creo que andaba también por acá de este lado también en esta zona de aquí por aquí más o menos también andaba por ahí así es de que pues bueno vamos a ver ahí estamos abrimos y aquí está baliza de emergencia agarramos tenemos ahora si por fin balas vale y pues bueno tenemos lo que son las pinzas vale craftemos la baliza de reaparición y esa la vamos a poder colocar ya sea bien en alguna determinada zona aquí ya la tengo vale y nos dice te permite reaparecer después de morir en la ubicación donde se coloque solo se puede colocar a cierta distancia de las bases entonces pues bueno dice que para crear y todo este rollo bueno entonces que es lo que voy a hacer bueno voy a ir aquí a esta parte de aquí a lo que es esta misión nivel 1 voy a ir a la canción con los lagazos madre mía con los lagazos entonces voy a ir precisamente a esa zona voy a ir precisamente a lo que es esa zona donde está la misión voy a tratar de ponerla pues obviamente digamos como que relativamente lo más cerca posible ya que me voy a empezar a morir por deshidratación y pues bueno obviamente estaría genial ir con el radio pero pues bueno obviamente me voy a tardar más entonces vamos a ir a la misión vamos a ponerla lo más cerca posible intento hacer lo que es la misión una rápida bueno más bien en este caso que me maten para que pues bueno de esa manera pues bueno pueda digamos ocupar precisamente lo que es esa baliza de reaparición vale así de que vámonos directamente a la misión y a ver que sucede chicos vamos a ver me voy a poner precisamente los binoculares nada más para ver dónde están mire ya había hecho anteriormente esta misión entonces qué es lo que voy a hacer con Fizz lo que voy a hacer ahorita lo que me conviene es que me maten porque si me llegan a matar pues bueno obviamente ya recupero un poco recupero un poco de cómo se llama recupero un poco de bebida bueno en este caso de agua recupero un poco de los niveles de agua entonces pues bueno lo que voy a hacer es poner lo que es la baliza vale vamos a colocar esta lo vamos a poner aquí donde dice usar vale y dice que este módulo debe estar unido al marco madre mía cuál marco de qué me estás hablando ah vale 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 es que está es que creo que está elevada ahí está perfecto es que estaba elevado entonces pues bueno la voy a colocar como pueden ver chicos pues bueno realmente como pueden ver no hay suficiente espacio para reaparecer ahí está perfecto ya está precisamente ahí ya está lo que es la ya está precisamente lo que es esta base entonces bueno bien la baliza de reaparición y como pueden ver chicos no la puedes recoger vale como pueden ver pues bueno no la puedes recoger realmente no lamentablemente no la puedes recoger entonces ya una vez colocada aquí la baliza ya no tiene ya no hay marcha atrás para poderla recoger vaya no entonces lo único que te quedaría es poder eliminarla vale es poder eliminar lo que es la baliza porque ya no la puedes ocupar estoy lo que es en el icono que precisamente debería de ser este baliza de reaparición entonces vamos a que me maten vamos a que me maten vale vamos a ir a que me maten precisamente de hecho saben que de hecho me dan ganas de dejar aquí donde está bueno donde quedó la baliza a madre mía donde quedó lo que voy a hacer es agarrar y dejar la escopeta vale voy a dejar lo que es la escopeta y voy a dejar lo que es el arma al momento de yo respawnear aquí al momento de yo respawnear tengo que tener ahí precisamente esa arma vale así es de que me voy a poner lo que es la bsd me voy a poner la bsd y pues bueno voy a intentar obviamente pues tratar a ir como quiera a lo loquillo vale ir a lo loco para matar a alguien aquí está lo que es la baliza vean nos faltan dos minutos vale nos faltan dos minutos para poder reaparecer ya se había en lo que es la baliza o sea no sabía no sabía que tenía un cooldown después de ponerla no sabía que tenía ya se había en lo que era un cooldown entonces eso no está chido entonces vamos a tener que esperar este momento o este tiempo para volver a respawnear vale chicos pues bueno ya como pueden ver señores ya tenemos aquí lo que es la baliza de reaparición vale y después de haber pasado precisamente lo que es ese punto bueno más bien lo que es es el tiempo vale después de colocarla pues aparentemente tenemos que esperar casi tres minutos si no es que cinco bueno no yo digo que fueron menos o no lo sé sino cinco minutos después de colocarla para que podamos respawnear entonces le damos aquí seleccionamos le damos reaparecer y perfecto pues aquí estamos en la baliza de reaparición y precisamente pues aquí están mis armas que yo había dejado locamente entonces pues bueno como pueden ver chicos no se ha destruido pero nos dice que pues bueno tiene un cooldown de cinco minutos entonces básicamente señores pues eso es lo que digamos lo que nos puede ayudar y vean ya no tengo que recorrer ya no tuve que recorrer desde este punto o desde este punto o desde este punto ya no tuve que recorrer sino ya estoy aquí cerquita puedo ir por mis cosas y también puedo recuperar precisamente todo el armamento o bueno lo que es el equipamiento que tenemos aquí todavía vaya no déjenme aguantenme porque estos güeyes de plano no me van a dejar ahí déjenme hago para acá porque si me dan entonces chicos pues bueno literalmente yo creo que con esto concluimos lo que es el videito del día de hoy yo creo que con esto lo concluimos y pues bueno de alguna manera pues bueno ya vieron como se craftea como la debes de poner todo esto para que pues bueno de alguna manera te pueda pues funcionar porque la verdad es de que si te puede funcionar por ejemplo cuando estas haciendo misiones épicas o misiones difíciles o ya sea bien no se que estés en alguna determinada zona pues algo retirada y que no tengas que tener que recorrer pues básicamente esto no o sea no tengas que recorrer toda esta pues toda esta distancia vaya no o sea que no tengas que recorrer toda esta distancia para que de para que vuelvas otra vez a retomar lo que es la misión así es de que pues bueno chicos con esto concluimos lo que es el videito del día de hoy espero que les haya gustado que les haya servido y si fue así ya saben un like todo recolino ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno obviamente me ayudan a seguir creciendo pues en esta plataforma del inframundo así es de que pues bueno chicos cuídense mucho pasenla chido yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima yo mientras me voy a chutar a estos puñetas que ya me cayeron gordos hasta la próxima chicos let's go team ¿dónde están pinches puños? ajala y ole con fin muchísimas gracias por haber visto el videito crack espero hayas dejado ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team vamos a ver